Vamos a clasificar los tiempos verbales según su forma y su modo. En cuanto a la forma, vamos a distinguir entre formas simples, cuando el verbo es sólo una palabra, y formas compuestas, cuando están formadas por el verbo haber más un participio. Y los modos, que como ya sabes, son tres, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Así, los tiempos verbales para formas simples del modo indicativo son presente, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, futuro simple y condicional simple. Y las formas compuestas del modo indicativo, pretérito perfecto compuesto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto, futuro compuesto y condicional compuesto. Para el modo subjuntivo, las formas simples son presente, pretérito imperfecto y futuro simple. Y las compuestas, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto y futuro compuesto. Y para el modo imperativo, está el presente en forma simple. La conjugación verbal consiste en enunciar todas las formas personales y no personales de cada verbo. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tienes un modelo de conjugación del verbo hablar, que como sabes, es un verbo regular de la primera conjugación. Empezamos por las formas no personales, infinitivo, hablar, gerundio, hablando, y participio, hablado. Ahora las formas personales. Vamos a comenzar por el modo indicativo. En las formas simples tenemos el tiempo presente, hablo, hablas, habla, y las tres personas del plural, hablamos, habláis y hablan. Seguimos con el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto, el futuro simple, y para terminar con las formas simples, el condicional simple. A continuación, las formas compuestas para el modo indicativo. Pretérito perfecto compuesto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto, futuro compuesto y condicional compuesto. Seguimos con el modo subjuntivo y sus formas simples, presente, pretérito imperfecto y futuro simple. Y las formas compuestas para el modo subjuntivo, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto y futuro compuesto. Y para terminar, el modo imperativo, que solo tiene el tiempo verbal presente en forma simple. Puedes consultar más modelos de conjugaciones en la web de Mundo Primaria.